¡Tommy! ¡Eso es del señor McGregor! Ahora compartimos el jardín. ¡Peter! ¡No! ¡Ya deja mis tomates en paz! ¡Tienes todo lo demás! Todo el día me dicen lo malo que soy. Tal vez esté mejor sin ellos. ¡Ay! ¡Por favor! Este es el huerto McGregor de la ciudad. El mercado de granjeros. Esto parece arriesgado. Jamás los pondría en peligro. Lo prometo. Ok, no prometo nada. Vamos a robar el lugar. ¿Vienen o no? ¡Háganlo! Ahora. ¡No! Mi familia está en problemas. Y yo voy a salvarlos. ¿Por qué estás ayudándome? Es lo que un padre hace. ¡Ay, no! Colita de algodón descubrió el azúcar. Fue bueno mientras duró. ¡Voy a vivir para siempre! ¡Se los dije! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!